¡Suscríbete al canal! 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 los regalos que regalos tío que es el problema para pedir regalos o que ha pasado tío el problema es que hay un terremoto tío se puede recoger que nos tenemos que ir no se toque el techo encima que no quieres irte fuera no peor vale pues quedate aquí no que no va a pasar absoluto debajo de la mesa es que es mejor es mejor darle un susto ahora vas a venir corriendo que no creo que otro como la duración del móvil vibra un rato y luego para o sea no es que tire todo de golpe en plan es una operación muy rápida un minuto ha durado de verdad yo ni me da cuenta casi pero que hace dos meses ya nos dijeron que había un peligro de derrumbe en esta casa que estaba al borde de la muerte tío que se llega a caer el techo y me caigo yo también ahora vengo voy a llamar a la policía para ver qué pasa no lo sé cada idea que doy yo es una caca de idea porque martina se pone nerviosa pero uno tiene que saber la verdad que no tampoco es un temblor de destrucción pero sí que es un pequeño temblor que se ha empezado a caer todas las cosas no sé si esto ha afectado algo de la calle ahora vamos a ir a la calle si no ha afectado a la calle sí que es lo que ha pasado pero lo que sí que está claro es que no me gustaría para nada que martina ponga como nerviosa vamos a esperar a tener que hablar con la policía porque tenemos un contacto la policía del pueblo vamos a ver lo que hacemos pero lo que sí que está claro es que la verdad es que no hacen absolutamente nada de gracia porque la verdad es que la de dinero que se habrá perdido aquí va a ser gorda 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 la policía vale que no va a pasar absolutamente nada de la policía a controlar el tiempo no te jode no va a pasar absolutamente nada vale tú estate con un spicy y ya está vale pero es que la policía no va a poder hacer nada no va a controlar en el tiempo y yo me quiero ir de aquí ya vale literalmente estamos en estado de alarma o sea no podemos salir de casa en un buen rato hasta que nos dé la nueva orden porque el pueblo está colapsado o sea la gente ha entrado en pánico no ha sido un temblor muy fuerte me ha dicho el policía que el pueblo está bastante pero que bastante bien hay alguna cosita que se ha caído pero nada más allá de eso y bueno le explica la situación y me ha dicho que claro que la casa pues nuestra casa de ahora tiene la estructura pues mal entonces le afecta el terremoto como si a una casa normal hubiese afectado tres veces sabes por tres o sea es una locura no sé los más afectados del pueblo con diferencia porque le explica que se nos ha caído un montón de cosas y todo y ha dicho que a nadie pero absolutamente nadie más le ha pasado tan fuerte como nosotros y me ha dicho que estemos con mucho cuidado porque esta casa tiene peligro de derrumbe y cuando nos diga la policía hacemos una orden y salimos a la calle a ver lo que ha pasado y lo único así más grave que ha pasado en el pueblo es que alguna carretera pues se ha gritado un poco sabes lo típico que hay una grieta en la carretera y pues se abre un poco más pero ya está vamos a quedarnos en casa vamos ahora cuando ya la policía nos diga que podemos salir vamos a salir a ver lo que ha pasado en el pueblo y vamos a lavarlo obviamente y nada suerte tío mira que difícil cuántos terremotos se han pasado en españa los últimos 20 años tío uno que te va a escuchar martina tío que te crees que dejes de grabar que es lo que no has entendido joder tío que he pensado grabando tío que dejes de grabar para en serio crees que más importante al grabar tío que arreglarlo del terremoto tío ni siquiera ha consolado martina una como se ha movido el cerpete ha creado todo también han levantado maldita mente piedras justamente de la carretera o sea Estaba totalmente plano y ya ha levantado piedras Madre mía, como está la carretera De la urbanización, chaval Mira, 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 mira Esta auténtica locura O sea, esto es reventadísimo, o sea, fijaros Están absolutamente toda la carretera Que hasta ahí arriba, que es donde está nuestra casa Está todo, pero que todo, todo Ultra mega, super agrietado Vaya pedazo de nieta, chaval Dios, todo esto, tío, está levantado Mirad, faltan trozos de carretera O sea, pero es que mirad O sea, esto ha saltado de una manera loca Donde más afectados a nuestra parte Mira eso Mirad esa auténtica locura Está hundido en la maldita carretera Aquí, mira esto O sea, aquí está más o menos normal Y si os fijáis, ahí hay un Joder, ahí hay un hundimiento, chaval Mirad eso, qué locura, o sea, voy yo normal aquí Y mirad cómo se me hunde el pie justamente aquí O sea, guanta, maldito Dios, que sí se ha caído, chaval Hay que tener también en cuenta que por aquí ya han pasado los servicios de limpieza O sea, ya han recogido todo lo que viene aquí Claro, obvia, hemos estado unas cuantas horas en casa Hemos esperado que nos haya dicho la policía que esperásemos en casa Por lo cual, ahora, pues, hemos venido a la calle Como veis, no hay tampoco ningún árbol abajo Está reventada toda la calle Pero la carretera está reventada Olo Vale, pues vamos a mirarla Esto es un trozo de malditos Es uno de los trozos que habrán apartado por aquí Porque, madre mía Esto no lo habrán recogido Así que yo lo voy a dejar justamente aquí Pero es que, para que veáis Que la verdad es que esto No es nada Pero que nada, nada, nada Gracioso Incluso, fijaros la policía que ha puesto aquí Cosas de no pasar Porque se ha caído una barra Por las vías de tren Para que no se meta ningún niño Es que mirad esto Se está partiendo absolutamente Todo el maldito pueblo, tío Se ha caído esto Que esto es básicamente La riera del pueblo Que es por donde pase el río Pero bueno, ahora está seco Se está partiendo todo, tío Es que, para que veáis Esta señal está débil, eh Joder, que sí está débil, chavales Está doblada Y mirad, aquí había una señal Que la ha arrancado de cuajo Literalmente la habrán quitado Porque se habrá caído De verdad que estoy flipando Mira todas las piedras de ahí De la cuestecita, tío Mirad toda esta pared Que se ha rajado totalmente Mira, se aún quedan trozos De literalmente pared, tío Y se ha empezado a rajar todo Por el movimiento La verdad es que los dueños de esta casa Pues también le ha afectado un poquillo Bastante, bastante, bastante Fijaros este tronco Que también se ha básicamente caído Justamente por aquí Y mirad, ahí también hay un maldito Árbol gigante que se ha caído Dios del amor hermoso, chaval ¿Cómo se ha doblado esto? ¿Qué raíces tendrá esta locura? O sea, esto No me fío, tío Yo tampoco me fío Absolutamente nada A mirar todos los cactos Justamente ahí abajo Pobres cactos O sea, que Que, que, que Bueno, prácticamente Es que Es que los ha arrancado el terremoto Mirad, ahí había una tubería Que salía justamente de la tierra Pero es que como veis Está reventadísimo O sea, que posiblemente No tengamos ni agua en casa, Nacar Eh, pues seguramente Pero bueno ¿Y ahora cómo nos duchamos hoy? Yo qué sé, tío Pues no nos duchamos Mirad, mirad, mirad Todo esto Está, es que esto Era trozos de la montaña Que se han caído justamente para abajo Y todavía no los han recogido Es que verdad O sea, esta maldita piedra Ya miras tú Que viene de Que viene de las de la jodida montaña Y se ha reventado Para que veáis que El camión de basura Pues sigue recogiendo Absolutamente todas las cosas Por donde pasamos Así que nada Vamos a ir a casa ya De una maldita vez Y vamos a probar Que todo esté bien con Max Bro, bro, bro El pueblo está reventad Está hecho una mierda, bro No puedo conducir por aquí Las carreteras están fatal Hay algún árbol caído Llevarme a casa, ¿no? Está muy mal todo Llevarme a casa, ¿no? Llevarme a casa A mí también A mí también Llevarme a casa Vamos Otro más Vamos Para que veáis Absolutamente Todos los vecinos Están trayendo Cosas de reconstrucciones A su casa Y no solamente Es ese vecino Sino que también Ese vecino Justamente de ahí También está Básicamente pues Trayendo a gente Para que la arreglen Toda la casa, ¿vale? Bueno, me voy a quitar esto Y vamos a ver Cómo está Max Vale, chicos Para que vean Buah Está reventado Buah Pobre Max Vale, lo hemos puesto aquí Porque básicamente Tampoco quiero que esté Que esté fuera Y que se clave todo Todo lo que pueda Porque se pone nervioso Entonces hemos optado En cerrarlo En cerrarlo afuera Así que Vamos a ver Cómo está el jardín Buah ¡Hala! Dios ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira mi malita! ¡Mira mi malita! ¡Hala! ¡Hala! Eso creo que no ha sido terremoto Eso creo que fue el terremoto Llevarme a Alex Mira, mirar, mirar ¡Dios! ¡Dios! Todo está reventado Bueno, la caseta del calvo Más o menos Sigue en pie Mirar todas las cosas Que... Es que aparte del terremoto Tengo que decir Que ayer hacía un viento Pero brutal O sea, parecía que iba a venir Un tifón Dios, mamá Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche ¿What? Vale, vale La verdad es que esto No hace ningún tipo de gracia Para que veáis que ayer Más o menos llovió Mirar, eso 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 es agua Vale, que está justamente ahí Así que Y mirar cómo queda toda la casa Tú Reventada, ¿no? Lo siguiente Pero bueno Vamos a esperarnos a la noche A ver qué es lo que pasa Estoy viendo desde aquí Letas en la casa Ya, eh Llamar la policía o algo Ahí arriba hay una grita gigante Y vamos a ver lo que pasa Vale, justamente está viniendo la policía Así que vamos a bajar a hablar con ellos Vamos a hablar con la policía Esto sí que totalmente igual que antes Así que Le hemos tocado Vamos, vamos Hola, buenas Policía de... Sí, dígame Venía a entregarle una carta Porque bueno, ya sabe usted Que hace un par de meses En la casa Cuando tuvo un pequeño derrumbamiento Era para informarle Que coja esta carta de aquí Hágame caso Y léala Porque tienen 24 horas Para salir Como que 24 horas Eso no es legal Es nuestra casa, esta Yo lo siento mucho Yo tengo un dedo arriba Así que nada No tengo más que decirlo Simplemente que lea la carta Y en 24 horas Que me gusta la familia Hasta luego Que vaya bien Adiós Ya Vamos a leer la carta Vale Vamos a leer la carta Porque la verdad es que no me hace Absolutamente ningún tipo De gracia Nada de lo que está pasando La verdad Seguimos teniendo Toda la casa reventada Con cajas Tenemos la casa La verdad es que no me gusta esto nada Pero bueno Es lo que hay Vamos a leer la carta Y vamos a ver lo que está pasando Que yo no me voy a ir de ningún sitio Porque me lo diga un policía O me lo diga quien sea O el rey de España Venga aquí Me lo diga Es mi casa Y me queda aquí Si se derrumba Pues mala suerte Para mí es mi decisión Quedarme aquí tío Estás loco Si se derrumba esto Te vas a morir Pero bueno La cosa es que mira Bueno Está ahora todo censurado Pero mira cuántos putos papeles Chaval Cuántos fucking papeles Aquí papeles y papeles Y papeles y papeles Y papeles y papeles Pero bueno El caso es que voy a leer Absolutamente todo Estos son papeles básicamente De la policía Que aquí Bueno a ver De la policía Esto es una orden judicial Esto es más tocho bro Y de hecho Es un acta Bastante gorda Hecha por un juez O sea Esto es muy importante Madre de Dios Mira hay fotos Hasta de nuestra casa O sea Fotos de todas las grietas De todos los rincones Que locura Bro que locura O sea literalmente Vamos Se han estudiado Al milímetro En nuestra casa Estos han sacado De los vídeos Supongo Que hemos hecho Tanto en Instagram Tanto en Youtube Porque ya sabéis Que más o menos Hace dos meses Nos dijeron Que nos teníamos Que ir de casa Por también Un peligro de derrumbe Pero aquí básicamente Esto es una orden judicial De que mañana Tenemos que abandonar La Maximo House Para siempre Pero pero ¿Tú sabes lo que significa eso? O sea es como si literalmente Yo que sé A cualquier persona Que esté viendo este vídeo Le dicen Oye que mañana tienes que irte A tu casa Pero aquí literalmente pone Que básicamente Tenemos que abandonar La casa Por voluntad propia Es decir Que como no nos payamos Estamos bastante Probablemente Jodidos Porque la casa No lo sé hermano Pero el caso Maximo Squad Es que mañana Vamos a tener que irnos De esta casa Cien por cien Este es el último vídeo En la Maximo House Real que este es el último vídeo Que vamos a grabar aquí Este es cien por cien En el último vídeo Que vamos a grabar aquí O sea me estoy diciendo Que es la última vez Que estoy en este mapa Si así que ya podéis Empezar a preparar las cosas Porque mañana Cien por cien Nos vamos para siempre Pero pero tú sabes Que este ha sido como el inicio De nuestra Pues Maximo Ha sido el inicio Sí el inicio Pero En la Maximo Squad Se ha iniciado aquí O sea Escúchame Yo que sé Las cosas Inician Y las cosas Acaban Por lo cual Este va a ser El final De esta Preciosa casa Así que yo me voy a ir A buscar a Martina Le voy a decir A Martina Que se acabó Que no te puedo decir Absolutamente nada más Porque es que literalmente La policía Nos ha dado una Esto ya no es la policía Esto es un juez De verdad Que básicamente No podemos estar en esta casa Y si un juez Nos dice que no podemos Estar en esta casa Aunque tú te quieras quedar Es que va a venir la policía Te vas a sacar Y punto Y yo no pienso Jugármela por Martina Vale Escúchame Vale Nos vamos de aquí Vale Nos vamos de la Maximo Haos Perfecto ¿Qué quieres? Dormir otro día en un puente Colarte en un barco Colarte en la torre No lo sé ¿Qué hacemos tío? Pero mañana Veremos absolutamente todo Las 840 Vamos a ver lo que pasa mañana Pero mañana Nos vamos a tener que ir A donde sea Yo me voy a ir a buscar a Martina Y se lo voy a decir Vaya movida Mira el Maximo Squad Es que todo 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 esto Sigue estando Igual de reventado Todos los libros Tienen en el suelo Pero bueno Voy a buscar a Martina A ver donde está Para decirle que bueno Creo que ya se va a poner a llorar Porque esta es la última vez Que grabamos algo En la Maximo House Bueno oye ve tío Pues quedamos al final Tú Alberto y yo Solos aquí Con un problema Donde que literalmente Maximo Squad Esto es un mensaje Que os quiero dar yo Se acaba una etapa Se abrirá alguna nueva No sé ni dónde Ni cómo Ni cuándo Se supone Que se habrá una nueva Obviamente nuestra idea Es irnos todos juntos A vivir a otro sitio Donde se pueda vivir Y no se nos vaya a caer el techo En esta casa hemos vivido Muchas cosas bonitas Hemos vivido todo Momentos super guays Sí pero es que el problema es En un día Donde vamos a ir Martí Martina Yo también he podido arreglar Un poco esa parte Pero en lo demás Martina Martina ¿Dónde está? Martí Martí Tampoco está aquí Martí No me he dicho aquí Es imposible que esté Martina Este baño tampoco Vamos a salir de la habitación Martina Ah mírala Aquí está Martina Bueno Tampoco está aquí creo Nadie nos va a querer Alquilar nada Ni podremos comprar nada Nos va a tocar dormir O mejor Cinco días En un puente otra vez Las opciones son Puente Colarnos en algún sitio Buscar una nueva casa En un día Cosa que es bastante imposible Porque chicos Para los que no lo sepáis Cuando vas a alquilar una casa O a comprarla Pues los trámites Del papel Y todo eso Lleva varios días Incluso semanas Así que Muchos semanas Bastante difícil No el puente es ilegal Y con arte En casi otra persona Pues nada También es ilegal Y a lo mejor Bueno Con mucho podemos acabar en la cárcel Pero bueno A ver si se le ocurre Alguna idea brillante Harta No sé Estaremos pensando todos A ver qué hacemos Lo único que os quiero decir Es que Nos vamos a ir todos juntos Y que muchas gracias Por todo el apoyo Que nos habéis dado en esta casa De verdad Que nos habéis hecho Mucho más grandes De lo que ya éramos Madre mía Bueno hermoso Toda la habitación Súper mega Contra destrozada Martina Martí Martina me escuchas Vale Si que es verdad Que es un poco raro el tema Llamar Martina hermana Llamando a Martina hermana Para que veáis Que la estoy llamando Pero Usuario ocupado ¿Cómo que ocupado? Otra vez Usuario ocupado No estoy entendiendo Absolutamente nada Pero no me hace Absolutamente nada De gracia Martina Que no está O sea Es que no está Oye Martina No Es que no está Por ningún lado Máximo 4 Bueno no tengo ni idea De donde está Martina Pero bueno Ya la buscaré mañana Por la mañana Cojamos todas las maletas Y todas nuestras cosas Para irnos De esta casa Deciros que muchísimas Pero que muchísimas Gracias por apoyarnos En esta etapa tan bonita Pero es que La Máximo House Tal y como la conocéis Que es justamente esta casa Se ha acabado Por y para siempre Espero que hayáis disfrutado De esta etapa Han pasado muchas personas Por aquí Así que nada Máximo 4 Como siempre os digo Yo he sido harta Activar la alarma Mañana a las 8 y 40 Porque creo que Se va a liar Pardísima Aunque yo ahora mismo No estoy del todo Del todo Del todo contento Y como siempre os digo Vive al máximo